Hola, buenas tardes. Hoy el segundo café, en principio el único programa del día. Recordemos, mañana si no hay novedad habrá conversaciones con el equipo Zulu, aunque sea un largo puente para muchos. Nosotros hemos vuelto ya de Madrid y ya estamos en Barcelona intentando recopilar toda la información. Primero y más importante, de hoy y prácticamente desde ayer, lo que algunos consideramos el gran error de Yolanda Díaz, es decir, con tal de aparecer en público, con tal de tener titulares, pues algunos creemos que ha patinado de una forma rotunda y podríamos decir que incongruente incluso. Parecía que estaba montando un escenario, bueno, a algunos les puede gustar más o menos, pero estaba empezando a convencer a ciertos sectores, digamos, de la población, pero lo de ayer de meterse de que ella ya sabía lo de la pandemia, pero no le hicieron caso y la bloquearon, aunque luego haya rectificado. Pues parece un error de principiante. Porque al final, la sensación, por un lado es que va a abrir un tema que no le va a favorecer, precisamente porque ella no hay que olvidarlo, es parte del gobierno y era parte del gobierno en aquel momento. Y la segunda, que para algunos es más importante, es decir, que es la sensación esa que tenemos algunos desde hace meses, desde que hablamos del tema de Yolanda, que no tiene, creemos, la capacidad, y vamos a decirlo así con rotundidad, intelectual para ofrecerse para nada, que es una persona que patina mucho, que no domina la oratoria, que no domina, sobre todo en política, el momento para decir las cosas, que en el fondo parece más una persona de barrio, con todo el respeto, que una persona dedicada a las grandes cosas de política. Y eso, creemos algunos, que es un error cuanto menos grave. Vamos a ver dónde funciona el tema, dónde acaba ese recorrido. Hoy ya se han presentado algunas preguntas en el Parlamento sobre este tema, porque está claro que ha abierto un tema complicado. Si el gobierno lo sabía, ¿por qué no hizo nada? E incluso de responsabilidad penal, en algún caso, porque estamos asistiendo a un momento de los más graves de la democracia en España. Creemos, además, que Yolanda Díez comete el error de pensar que está dentro del gobierno cuando dice esas manifestaciones que lo está efectivamente, pero si está intentando ir por su aire, no estará protegida por el halo del gobierno y abre la puerta a que sea disparada, no solo desde el propio gobierno, sino incluso desde su propio partido, que ve con rotundidad que quiere alejarse cada vez de ella y, obviamente, desde el Partido Socialista, porque ella aspira a comerse a esos votantes del Partido Socialista y ellos no se van a quedar parados esperando que suceda. Esa es la realidad de una Yolanda Díez que creemos ha cometido un error muy grave, que creemos que ha cometido un error en política difícilmente justificable. Algunos hablan del asesoramiento de Iván Redondo, etcétera, etcétera. Hombre, pues si esto viene de una asesoría de Iván Redondo, habrá que decirlo rotundamente. Iván Redondo se equivoca, porque es de estos movimientos que no tienen ningún rigor, ni tienen ningún fin. Siempre hemos comentado que lo importante cuando haces un movimiento en política es ver a dónde te quiere llevar y ver la esencia de lo que quieres. Y uno se plantea, ¿qué ganas disparando ahora a tu propio gobierno, a tu propio presidente que te ha nombrado? ¿Qué ganas poniendo en un brete las actuaciones de tu gobierno este último año? Si ella fuera un outsider que estuviera fuera del gobierno, pues se podría entender. Pero ella forma parte y es corresponsable de todo lo que hizo el gobierno en ese momento. Por lo cual, se hace cuanto menos extraño y sobre todo sin ningún tipo de coherencia. Hombre, en la política, que ya hay poca coherencia en general, entendemos que al menos lo que se pretende es que ésta intente levantarse de alguna manera, hablamos de la coherencia, y intente estar presente lo máximo posible en nuestros políticos. Sumen aparte esa tendencia que tiene a intentar y lo plasma en palabras a recuperar o a conseguir esa parte del socialismo que cree que ha sido abandonada por el gobierno. Y aquí insistimos en otro tema. Claro que el gobierno tiene diversos matices y diversos grises, pero al final ella forma parte del gobierno. Si el gobierno ha gestionado mal, no puedes alejarte y decir que lo tuyo era lo fantástico, cuando por cierto lo suyo, de fantástico nada, fracaso de ERTE, entre otras cosas, e intentar colocar todos los males al gobierno e intentar quedarte tú las cosas positivas. No se acaba de entender el discurso, la Moncloa no lo acaba de ver. Podríamos decir aquello de que genera enfado o no genera enfado. Algunos tienen desde hace meses descontado a Yolanda X. Saben que es un caballo que se iba a correr, 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 pero saben que en un momento u otro se iba a pegar una bofetada. Y algunos piensan, y creemos que nos deberíamos incluir en ese grupo, que a Yolanda Díaz hay que dejarla sola, que ella misma cavará su tumba política y ya veremos si llega a presentarse o no. Tiene tantos escándalos detrás que un par de portadas de diario la pueden tumbar. Y al final el problema es que las portadas de diario, de medios prostituidos obviamente, acaban estando a merced de quien paga más. Y lo triste es que cuando explican historias verdaderas que se han ocultado en un periodo largo, pues se hacen cuanto menos cercanas a la gente. Porque al final, en democracia, lo que más quieren los ciudadanos, lo que más desean ver es principalmente transparencia. Y sin transparencia no hay democracia. Y la comunicación y la política forman parte y son la esencia por donde transmitir esa transparencia. Y está claro que Yolanda Díaz ni la tiene, ni se le espera. Y pocos tienen en mente qué cosas se pueden hacer y qué cosas, creemos algunos, no se pueden hacer en ningún momento. Ayer además, las críticas, los disparos de Yolanda Díaz molestaron especialmente porque salían los datos del paro. Que los datos del paro ya saben que son esas cosas extrañas. El 60% de los nuevos empleos creados, por cierto, son ERTE, autónomos, sin actividad y sector público. Imagínense qué desastre de números que están metidos, digamos, con calzador para intentar dar una esencia y una imagen diferente a la real. Y hasta en eso Yolanda Díaz quiso tumbarlas aprovechando ese día de gloria del gobierno, para decirlo de alguna manera, para meter su mensaje. No siento bien y obviamente ella es la que lleva el tema de trabajo, pues algunos se han acordado hoy de recordarle de dónde viene esa subida de empleo. Algunos hacen una argumentación simple. Tú llevas este tema, tú quieres vanagloriarte de este tema, tú quieres aprovechar este tema solo para ti. Pues nosotros explicamos qué hay detrás de esos números que ciertamente no parecen tan brillantes cuando los analizas uno a uno. Porque la economía no va bien. Fíjense que hoy la ministra Calviño va a alargar, decidió que se alarguen las carencias de los créditos ICO. Hombre, si en una economía todo va bien, pues no hace falta alargar nada. Lo que se ha prometido y lo que se ha quedado de primeras es lo que se mantiene hasta el final. Alargar los ICOs, entre otras cosas, pues está diciendo al mercado de que, oiga, las cosas parece que no acaban de funcionar. Ser la cola de Europa. Hemos pasado en las primeras opciones de hace unos meses de ser, en las previsiones de ser la locomotora, a ser actualmente la cola, retrocediendo cada estimación un poquito más, mientras otras economías como Italia, recordemos, gobernada por un tecnócrata, seguimos insistiendo. Pablo Isla está libre y en sus cosas que no puede hacer, obviamente, está el tema testín. Nadie dice que no puede hacer otras cosas. A partir de ahí, la realidad, no hay que olvidarlo, es que la crisis está aquí. Está delante nuestro y algunos quizá no la ven, otros quieren mejor esconder o cerrar los ojos y no verla. Pero está y está directamente delante de todos. Sumen aparte esa crisis de suministros cada vez más constante, más ahora con las cuarentenas que se hacen a la salida de los barcos de China, de donde vienen muchos de los productos todavía, y con el elevado precio de los contenedores. La realidad es que entramos en una situación que algunos hemos puesto fecha y hemos dicho que sería, probablemente se notaría más a partir de la segunda quincena, de la segunda o tercera semana de enero, donde tras pasar este momento de boom, que muchas veces podemos opinar de boom económico, que son las fiestas navideñas y el fin de año, podremos asistir, vaya usted a saber a qué, pero ante todo a una situación cuanto menos compleja. Como complejo parece que se está poniendo cada vez más el tema de Alemania. Y como Alemania saben, cuando tira medidas, habitualmente muchos países de Europa continúan con las mismas. Alemania va, en pocas palabras, a reforzar, digamos, que todo el mundo se tenga que vacunar y que no se vacune, que se tenga las consecuencias, con limitaciones para ellos en todos los aspectos. Nosotros hemos sido muy claros desde aquí, nosotros que apostamos por la vacunación de la gente, que apostamos también porque es necesario que todo el mundo se vacune, pero también apostamos por la libertad de la gente que no quiera vacunarse, lo cual te genera un conflicto, porque dices, los que no se vacunan acaban contagiando a los que se vacunan. Es una situación un poco cíclica cuando se dice lo de reforzar vacunas. Al final, no es nuestro caso, en ese caso lo confesamos, los que no se vacunan anualmente contra la gripe saben que cada año es una vacuna diferente y esto parece que se va a convertir en el tópico del COVID, es decir, que cada cierto tiempo habrá que vacunarse de una manera voluntaria o no. Al final, la gente dejará de vacunarse, ya veremos, obligar a la gente y limitar sus derechos por no vacunarse. Algunos creemos que no acaba de cuadrar con un mundo de libertades y entendemos, obviamente, que quien no se vacuna puede perjudicar a quien se vacuna y hay que mirar de establecer algún tipo de medida o algún tipo de actuación para que las cosas no infringan la libertad de unos, pero, en cierta manera, se genere la confianza para que todo el mundo masivamente se vacune. Creemos que la vacunación es necesaria, creemos que la vacunación debe estar ahí, y creemos y apostamos que también hay que respetar los derechos de aquellos que, oiga, de una manera libre, nos puede gustar más o menos, pero deciden no hacerlo. Al final, son temas ciertamente complejos, pero Alemania abre, digamos, la lata a que muchos otros países sigan su estela y vamos a ver, este principio de año, cómo las cosas van a modificarse en este aspecto. Por cierto, anoche no hicimos programa, que nos hemos olvidado de decirlo, una cosa muy tonta, nos dormimos, ya está, tampoco, a veces los días largos, tren para arriba, tren para abajo, etcétera, etcétera, hace que nos durmamos, una cosa natural, y sí que es cierto que nos olvidamos de decirlo, eso también es cierto, habitualmente saben que si por alguna circunstancia no hacemos el programa, habitualmente ponemos un aviso en Twitter o lo que sea, y ayer, sinceramente, cuando nos dimos cuenta, era un poco ya entrada la madrugada, y en fin, son cosas que pasan que a veces como personas nos despistamos. También comentábamos ayer, aparte de este tema, la importancia de a veces de unir la comunicación y la política, que son temas que a veces cuesta de entender a la gente, pero que creemos que es fundamental. No existe la buena política si no existe la comunicación, y no existe la comunicación si no entiendes, en cierta manera, la política, e intentas que ambas vayan de la mano. Bueno, desde ayer, como comentamos con este caso, con el diputado Pablo Cambronero, estamos recibiendo preguntas de oyentes, al estilo que se hacía en el programa Zulú, por cierto, que haremos mañana, para aquellas que puedan ser traspasadas al gobierno, desde los diputados se pueden hacer preguntas al gobierno, cosa que, curiosamente, hasta los ciudadanos, ¿no?, se pueden hacer perder el portal de transferencia, ya saben las respuestas. Y hoy ya hemos planteado la primera de las preguntas que un oyente nos pasó sobre la deuda que había en el gobierno antes de empezar esta legislatura y la que hay actualmente. Preguntas concretas, preguntas que ustedes deben tener en la cabeza y que dicen, me gustaría saber, y a veces no conseguimos saber, y que, en todo caso, siempre hay lo mismo que hemos repetido en múltiples ocasiones de este canal, aparte de la calma y la tranquilidad, desde obviamente la educación, que sabemos que nuestros oyentes la tienen. Las opiniones personales, luego cada uno puede tener las suyas, pero las preguntas, en principio, son preguntas, y es algo que en comunicación es importante. Yo puedo tener mi opinión del presidente Sánchez, puedo tener la mía del señor Casado, puedo tener la mía de la señora Ayuso, del señor Abascal, del señor, quien sea, hasta el señor Otegi, pero eso no quiere decir que mi opinión interfiera a las preguntas de cosas concretas que pueden saber y que pueden ser interesantes para el público en general. Y en ese sentido, seguimos abiertos a ir trasladando, a vehicular las preguntas de los oyentes, bien a través de nuestro email, bien a través del Twitter directo, bien a través del Twitter del propio diputado, de Pablo Cambronero, bien a través del medio que consideren. Creemos que es importante. Estamos en un momento donde la democracia, el Estado en este caso, debe aportar a los ciudadanos mecanismos para que estos sepan. Estamos en la sociedad de la información. La sociedad de la información quiere decir que todos podemos acceder a las informaciones y no se puede articular la sociedad como se articulaba hace 40 años, donde la información parecía vedada a ciertos sectores. Y creemos que es importante que todo el mundo pueda acceder a esas preguntas, esas dudas que considere oportuno y nosotros vehicularlas a quien toque de forma directa. Sabemos que es un esfuerzo grande, que es un esfuerzo que nos va a dejar más de una noche cansados y reventados. Bueno, no sé, algunos tenemos quizá la idea, diríamos, estúpida, pero de que las cosas, poquito a poco, se pueden ir mejorando. Nosotros empezamos este canal, lo saben, hace meses, hace más de un año ya. Con esa idea se ha ido convirtiendo, llámenle en un canal de culto, como se dice a veces, es decir, tenemos los espectadores que tenemos, los oyentes que tenemos, estamos súper satisfechos con esa labor. Sabemos que hemos conseguido que haya mucha gente que se interese por la política de la forma que la explicamos, que no es de la forma más, no diremos la palabra campechana, pero de una forma ágil, creemos, e inteligible para la gente, porque a veces la política es ese elemento y quienes hemos estado estos días en el Congreso y otras veces ya lo vemos aburrido, monótono, que te hace pensar para qué estamos aquí. Y al final la política y como ente la comunicación están para servir a los ciudadanos, no se busquen más excusas, no busquen más palabras. La política es el lugar donde se debe servir a los ciudadanos. Y en ese aspecto nosotros queremos seguir aportando día a día desde la comunicación e incluso desde la política, en el caso del diputado, queremos seguir aunando esfuerzos para servir de alguna manera a todos aquellos que crean que se pueden hacer cosas, que se pueden mejorar cosas y que se puede avanzar en el día a día. Nosotros, como decimos hoy en principio, ya no habrá salvo alguna novedad grave. No sé, que despidan a Yolanda Díaz, por ejemplo, por decir algo. Ahora sí pasa esta tarde que nadie crea que lo sabíamos. Es un decir, obviamente. Si no pasa ninguna novedad, nos vamos a emplazar al café de mañana para tener hoy el día ya un poco más relajado, intentar todavía descansar de todos estos días, porque realmente es muy intenso. Mañana nos emplazamos a las 0.00 si no hay ninguna novedad, que también explicaríamos a conversaciones con el equipo Zulu. Como siempre tiene el patro, el canal, la transferencia. Y como siempre decimos, simplemente seguimos. ¡Gracias!